pues serían capaces de obtener un grafo como este, donde al final saben que tienen el Quijote, que Miguel de Cervantes creó el Quijote, que tienen un vídeo del Quijote que aparece en español, a lo mejor ponen una secuencia de ese vídeo dentro del trabajo, que tienen fotografías del Quijote que están disponibles en diferentes páginas web, etc. Esto llevaría, porque los datos se integrarían a través de Deep Data, las tecnologías de Deep Data, llevarían hacia una lectura enriquecida. Es decir, si yo tengo esos datos que ya están enlazados, esos datos que están integrados, yo podría tener un libro, volvemos de nuevo al Quijote, el capítulo 8 del Quijote, aquí en esta transparencia lo tenemos escrito en inglés, y nosotros podríamos ir enriqueciendo esa lectura de tal forma que cuando aparezca un determinado nombre yo lo pueda enlazar con la divipedia, cuando aparezca un determinado nombre en una determinada ciudad, lo pueda situar en el mapa. Yo podría hacer el análisis del texto del capítulo 8 del Quijote o de cualquier otro capítulo para ir mostrando los distintos lugares con los que fue pasando el Quijote y, como podéis ver en la parte de abajo de la transparencia, visualizar en un mapa antiguo.